Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de febrero de 2021 y esto es La Contracrónica. El proceso de destitución, el impeachment contra Donald Trump, expresidente de Estados Unidos desde hace ya 20 días, dio comienzo anteayer en Washington. Esto empezó realmente a mediados del mes de enero, recordémoslo, cuando todavía era presidente, cuando le quedaba apenas una semana y la cosa, en lugar de suspenderse, pues ha seguido su curso y ha desembocado, ya estamos en febrero, en un procedimiento, en un proceso de impeachment que se alargará tranquilamente un par de semanas. Eso en el caso de que la cosa no se complique mucho. Bien, para llevarlo a cabo, hace dos días se siguió el procedimiento establecido en la ley. El impeachment viene de la Constitución, pero luego tiene un procedimiento que está muy bien especificado en las dos cámaras. La Cámara de Representantes envió su aprobación al Senado y éste lo puso en marcha hace dos días. Le acusan a Donald Trump de incitar a la insurrección, y esto es textual, durante el asalto al Capitolio del pasado día 6 de enero. Un episodio, recordémoslo, un tanto lamentable que dejó cinco víctimas mortales. La defensa de Trump presentó un recurso de inconstitucionalidad, pero el Senado lo ha rechazado con los 50 votos de los que dispone el Partido Demócrata, más seis tomados del Partido Republicano. Durante este mandato, el Senado va a ser una Cámara bastante delicada porque están empatados. El Senado de Estados Unidos tiene 100 escaños, hay 100 senadores, dos por cada estado, y 50 están del lado republicano y otros 50 del lado demócrata. Es decir, es un empate perfecto, exacto. Bien, pues la sesión en el Senado comenzó con un vídeo de 13 minutos en el que se mostraban imágenes intercaladas del discurso que el expresidente Trump dio frente a la Casa Blanca, en la elipse, en el jardín, frente al jardín sur de la Casa Blanca. Aquel mítin es muy famoso porque al final de esto venimos a lo tonto hablando un mes y en ese mitin instaba a Trump a sus seguidores a caminar hasta el Capitolio. En ese momento en el Capitolio se estaban validando los votos electorales que concedían la victoria a Joe Biden. Bien, pues les decía que se dirigiesen hacia allí para detener el robo, robo supuestamente perpetrado en las elecciones presidenciales. Fue entonces cuando sus seguidores decidieron marchar hacia el Capitolio y tomar el edificio al asalto. En este punto cabe preguntarse si tiene sentido esto del impeachment, habida cuenta de que ya no es presidente. Es decir, de no haber sucedido esto 15 días antes del relevo presidencial, el impeachment hubiese tenido razón de ser, porque podría arguirse que Trump no estaba en condiciones de seguir gobernando. Pero tras abandonar el cargo, y lo hizo el pasado día 20, pierde en buena medida su sentido. Los demócratas buscan, por lo tanto, alargar el espectáculo y cargar la cuenta sobre todo el Partido Republicano. Arrancó este martes el segundo juicio político contra Donald Trump, que por si se nos había olvidado, desde el pasado 20 de enero ya no es presidente de Estados Unidos. Hay dos peculiaridades en este caso, bastante curiosas, que creo que no se volverán a dar. Bueno, quizás se vuelvan a dar dentro de cientos de años, pero es poco probable. La primera es que esta es la primera vez con Donald Trump, que a un presidente le hacen dos impeachments, dos procesos de destitución. Le hicieron uno el año pasado, hace justo un año, a principios de febrero andaban con esto liados, el mismo año electoral. Ese fracasó. De hecho, estamos a día 11, creo que fue el día 10 o el día 11 de febrero del año pasado, justo antes de que empezase toda esta historia del coronavirus, cuando el Senado, que en aquel entonces era de mayoría republicana, rechazó el impeachment. Y otro más este año, que ha salido cuando ya no está Donald Trump de presidente. Pero bueno, pues es la primera vez que sucede que a un presidente le hacen dos impeachments. Y también la primera vez que se trata de destituir a un presidente que ya no lo es. Cuando en la Constitución de Estados Unidos, además está en el artículo 1, metieron esto del impeachment, esta posibilidad del impeachment, no solo para el presidente, sino para todos los altos cargos en Estados Unidos. Lo último que pensaban era que iba a suceder algo como lo que ha sucedido este año, en 2021. Porque el impeachment sirve para eso mismo. Esa es la función. Para sacar al presidente o al alto cargo de turno de su cargo. En el caso del presidente, el despacho va al y que pague así sus culpas. El impeachment no es un juicio penal, no se depuran responsabilidades penales, sino responsabilidades políticas. Es desde el principio hasta el final un juicio político y quienes juzgan no son jueces ni abogados, son primero la Cámara de Representantes y luego el Senado. Lo digo por si alguien piensa que va a dar Trump con sus huesos en la cárcel. Podría ser que le abriesen casos penales el día de mañana. Eso es una posibilidad. Y que terminase sentándose en el banquillo. Sí, existe esa posibilidad, pero no será en el Senado y no se llamará impeachment ni muchísimo menos. De hecho, impeach, el verbo to impeach en inglés, significa varias cosas. Una de ellas es procesar, procesar, procesar a alguien. Es un impeachment, un proceso. Y otra de las de las acepciones que tiene este verbo en inglés es acusar a alguien de traición. Es decir, si estás impeaching, a alguien le estás acusando de traicionar. Aquí, como vemos, tendría ambos significados juntos. Es un proceso por traicionar. En este caso, pues traicionar a la patria. Porque cuando a un presidente le hacen un impeachment es porque ha hecho algo muy gordo. Es decir, ha traicionado su juramento a la Constitución o ha puesto en peligro a los Estados Unidos. Vamos, que al ser un proceso político reservado a los altos cargos, a quienes se les acusa, por ejemplo, de traicionar el juramento que prestaron al asumir el cargo, se limita exclusivamente a estas circunstancias. Es una figura útil porque permite que, en el caso del presidente, el Poder Legislativo deponga al Ejecutivo una vez queda probada esa traición. Pero tiene que quedar probada, por eso el procedimiento es largo. Y tiene que pasar por la Cámara de Representantes y después por el Senado. Y no basta en el Senado una mayoría simple. Te necesita una mayoría de dos tercios para que se haga efectivo el apartamiento del cargo. El problema aquí, el problema principal, que es el que creo que ve todo el mundo, es que Donald Trump ya está depuesto. Lo ha depuesto a las urnas, pero ya está depuesto. Ya no es presidente. Y seguramente no lo vuelva a ser porque, por un lado, tiene 75 años, cuando las próximas elecciones tendrá ya 79, y tiene además apoyos decrecientes. Existe una posibilidad de que se vuelva a presentar, pero difícil. Yo lo veo francamente complicado. Eso siempre y cuando no le inhabiliten. El caso de que no le inhabiliten y que en 2024 esté en condiciones físicas y mentales de volver a saltar sobre la presidencia, es muy poco probable que lo haga. Los demócratas arguyen que el juicio es crucial, y que es importantísimo hacerlo, para castigar a Donald Trump por los disturbios en el Capitolio del 6 de enero. Pero es más probable que suceda lo contrario. Es decir, que termine, en cierta medida, absolviéndole, ante buena parte de la opinión pública, que está deseando ver cómo Trump se defiende, y qué argumentos utiliza para hacerlo. Luego, aparte de todo eso, parece, a mí por lo menos, me parece una venganza partidista, un tanto extemporánea. El asunto ya está terminado, el trumpismo ha terminado, y dentro de hoy todavía nos acordamos de él, porque hace un mes que terminó. Pero dentro de 11 meses nos acordaremos poquito, no será un asunto, ni muchísimo menos, de actualidad. Y además lo único que persigue es polarizar aún más la política en Estados Unidos, lo cual va en contra de una de esas ideas que transmitió Joe Biden desde el primer momento, que quería acabar con esta división política tan absurda que hay ahora mismo en el país. ¿Por qué? ¿Por qué si castigan especialmente? Que en este caso no sea Trump, Trump ya está castigado, en este caso serían los republicanos, ¿por qué iría en demérito de las palabras del propio Joe Biden? Pues porque supondría una humillación para los republicanos. La mayor parte de ellos, la inmensa mayoría de ellos, no tuvo nada que ver en el asalto al Capitolio, la mayor parte de ellos lo condenó, y además con fuerza, y se sintieron profundamente avergonzados. Así que sumarle a la derrota electoral la humillación no creo yo que tenga mucho sentido. Vamos, no veo necesario recordar lo que hizo Trump aquel día, porque ya lo comenté aquí en la Contracrónica, y este programa es para gente informada que sabe muy bien todo lo que pasó. Y aparte de lo que pasó aquel día, tampoco creo necesario recordar, sin un modo más general, la actitud desafiante que tuvo Trump y sus seguidores más cercanos tras las elecciones de noviembre. Todo aquello, lo sabemos, fue algo vergonzoso. Todo lo que ha sucedido en Estados Unidos antes, durante y después de las elecciones del 3 de noviembre, lo he tratado ya a fondo, en la Contracrónica, ahí está el archivo, y he aportado razones de peso para fundamentar mi postura. Vamos, que no las voy a traer de vuelta aquí, porque me comerían el programa de hoy. Trump se valió de afirmaciones falsas sobre un presunto fraude electoral que nunca quedó demostrado con pruebas sólidas ante un tribunal. Crispó innecesariamente a millones de estadounidenses y rompió las costuras de su propio partido, ocasionando una crisis interna de la que no han salido, por supuesto, y es más, de la que les costará muchísimo tiempo y bastante esfuerzo salir, si es que salen de aquí a cuatro años. Bien, cuando, si nos vamos dejando al lado, de un lado, todo lo que pasó entre noviembre y enero, es decir, hasta la fecha fatídica del 6 de enero, lo digo, vamos, no es que lo deje a un lado porque no me interesa hablar del tema, es que ya he hablado muchísimo de esta historia. Si nos vamos al 6 de enero, lo que nos encontramos es un mitin perfectamente prescindible. No había ninguna necesidad de que Donald Trump, que era presidente de Estados Unidos, reuniese aquella fría mañana a sus seguidores azárrimos delante de la Casa Blanca, además porque más fue así, tenía la Casa Blanca, un cristal blindado delante y la Casa Blanca detrás, para que marcharan hacia el Capitolio con la vana esperanza de anular el resultado de las elecciones, para luego, durante horas, negarse a pedirles que se retiraran, porque tardó bastante, se encerró en la Casa Blanca, no sabemos bien por qué, una especie de bloqueo, y a pesar de que estaban las imágenes ya dando la vuelta al mundo, Trump permaneció callado demasiado tiempo. Bien, lo que hizo con estas dos cosas, especialmente con el discurso previo, la elipse, frente a la elipse es lo que hay en el mall a la altura de la Casa Blanca, se llama elipse porque es eso, es una pradera de forma elíptica. Bien, ahí pudimos ver, y en este caso no hay opiniones, hay hechos, porque hay un discurso televisado, tenemos las imágenes disponibles a cual en cualquier momento a través de YouTube, Benay Trump auspició y legitimó el asalto a uno de los poderes del Estado legítimamente constituido. Su conducta es reprochable, y de haber sucedido algo así hace uno o dos años, 2020 o en 2019, pues hubiese aquello sido merecedor de un impeachment, eso sin ninguna duda, y estaría más que justificado. Pero quienes levantan el dedo acusador ahora, en la Cámara de Representantes, no se limitan a ese cargo. En su único y bastante descuidado, por cierto, artículo sobre las razones del impeachment, acusan a Donald Trump de incitar a la insurrección. Bien, esto no es cierto. Si nos ceñimos a los hechos, y hay que ceñirse siempre a los hechos, hemos de hacerlo para lo malo, pero también para lo bueno. Trump pidió explícitamente a los manifestantes que estaban congregados frente a él que se comportasen pacíficamente. Que sí, que fuesen al Capitolio a protestar, pero en ningún momento les pidió que lo asaltasen. Evidentemente era una irresponsabilidad, ya decir, mandar a la masa a que vaya contra el Congreso y más viniendo del presidente, pero en ningún momento les dijo que se comportasen de manera pacífica. No sé, yo sinceramente, si nos ceñimos a las palabras, dudo que aquellas palabras de Trump el 6 de enero, en la elipse, constituían una incitación a la insurrección. El asalto al Capitolio fue un motín, y ahí están las imágenes para poderlo ver. Un motín violento, cierto es, y hasta cierto punto circense, pero no fue una insurrección. Las palabras no son lo que queramos que sean, son lo que son. Vamos, no fue un golpe de estado. Para que un motín se convierta en una insurrección, necesita algo más. Los asaltantes eran una turba desorganizada que irrumpió con violencia, pero que ni siquiera iba armada. Y su capacidad de modificar las leyes era nula. Otra cosa distinta es que el propio Trump, desde la Casa Blanca, pues hubiese firmado que se lleve una orden ejecutiva que clausurase, por ejemplo, el Senado o el Congreso. Ahí sí estaríamos hablando de una insurrección, en este caso solo le hubiera hecho falta una pluma estilográfica y un papel timbrado, exclusivamente. Eso sí hubiera sido una insurrección, sin necesidad de violencia ni de nada. Muchas veces los golpes de estado no son, no es necesario disparar un solo tiro, ni siquiera salir a la calle. Vale, es cierto que en el caso del Capitolio, la policía de allí, del Capitolio, tiene un cuerpo de policía propio, se vio desbordada, muy desbordada, pero en ningún momento se temió por la vida de los congresistas. Es decir, no entraron armados con fusiles de asalto, granadas de mano y cosas por el estilo. Hubo destrozos materiales, eso es cierto, y ahí están los vídeos y las fotografías para verlo, pero fueron menores. Una vez se hicieron las fuerzas de orden público, con el control de la situación, la turba se dispersó, los diputados regresaron a la Cámara y siguieron contando los votos. Independientemente de las fantasías de Trump y de sus partidarios, no hubo posibilidad alguna que el día de que Joe Biden no se convirtiera en presidente el día 20 de enero. Aparte de todo lo que acabo de exponer, desde el punto de vista estrictamente constitucional, el impeachment es un proceso concebido para apartar del cargo a un presidente en ejercicio. Ya está. Es decir, mientras estás gobernando, que te quiten de ahí. Es lo que en Venezuela llamaban el revocatorio, o en Perú llaman la vacancia. Los defensores de Trump arguyen que es inconstitucional, porque Trump ya no está en el cargo y por lo tanto no se le puede destacar de dónde no está. Bien, vayamos a las fuentes, que este, La Cantacrónica, es un programa serio y aquí no hablamos de oídas. La Constitución de Estados Unidos, como os decía al principio, contempla la destitución del presidente en su primer artículo, en la tercera sección exactamente. Tengo la Constitución de Estados Unidos delante. Podéis consultarla, si os place, lo tenéis en archives.gov. www.gov.archives.gov. Los National Archives de los Estados Unidos. Están ahí en español, sin ningún problema. Es una Constitución cortita, todo hay que decirlo. Así que no hay, no hace falta leer mucho. Tiene, ya sabéis, es una Constitución que tiene bastantes más enmiendas que artículos. Artículos solo tiene 7, y enmiendas pues tiene la friolera de 27. La última es del año 1992. Pero vayamos al artículo 1, cuando, en el punto en el que habla del impeachment. Ahí, ya digo, va, primer artículo, tercera sección. Hay dos cláusulas relativas al impeachment, la sexta y la séptima, que dicen literalmente. La sexta. Cuando se juzga el presidente de Estados Unidos, deberá presidir el Senado el presidente del Tribunal Supremo, y a ninguna persona se le condenará si no concurre el voto de dos tercios de los miembros presentes. Esa es la sexta. La séptima. En los casos de responsabilidades oficiales, el alcance de la sentencia no irá más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar cualquier empleo honorífico de confianza o remunerado de los Estados Unidos. Pero el individuo condenado quedará sujeto, no obstante, a que se le acuse, acuse, enjuicie, juzgue y castigue con arreglo a derecho. Es decir, que si procede juicio penal, pues ese irá por otro lado. Pero esto es exclusivamente un juicio político para el que se necesitan dos tercios del Senado. Si no, no hay posibilidad de sacarle de ahí. Bien, en este caso, como vemos, no impide textualmente, al menos, juzgar a un presidente que ya no está en el ejercicio. Lo vemos en la cláusula séptima. Es decir, no irá más allá de la destitución y la inhabilitación, que es donde se están agarrando los demócratas. No está en el ejercicio, no está en el cargo, pero sí podría intentar regresar al poder dentro de cuatro años. Así que lo que se persigue no es tanto la destitución, que haya sido destituido, como la inhabilitación. Esa es la primera cosa que argüllen los abogados de Trump, que a mí no sé yo si se puede agarrar de lo que se deriva de la lectura de estos dos cláusulas del primer artículo. Lo segundo que argüllen el equipo legal de Trump es que el discurso frente a la Casa Blanca, en el que afirmaba que le habían robado las elecciones, está emparado por la libertad de expresión, que consagra también la constitución estadounidense, está viendo ningún artículo sino en la primera enmienda. La primera enmienda es de 1791, a las diez primeras enmiendas fueron juntas es el Bill of Rights. Bueno, pues la primera dice textualmente El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios. Bien, aquí evidentemente se puede acoger Trump a la libertad de expresión, es decir, que conforme a la primera enmienda uno puede afirmar libremente que le han robado las elecciones, sin importar si esa afirmación es verdadera o falsa. Pues la libertad de expresión cubre también creer en mentiras o creer en cosas que son falsas. Los que dicen que la Tierra es plana, pues evidentemente no es plana, pero están en su libertad de decir que la Tierra es plana. Así que aquí, al igual que en la anterior, no, aquí sí que se podrían agarrar bien, podrían encontrar un asidero firme los abogados de Trump. El hecho es que cinco semanas después de aquel triste espectáculo, que se saldó, como decía antes, con cinco víctimas mortales, la ley ha caído sobre los asaltantes. Es decir, más allá de lo que vaya a ser de Donald Trump, quienes perpetraron aquello, a la vista de todo el mundo, porque había un montón de cámaras grabando, sí lo están teniendo que pagar. Se han practicado detenciones, más de 200 hasta la fecha. El FBI, de hecho, difundió un por internet, un se buscan, al estilo de los del Antiguo Oeste, con fotografías de los asaltantes, para que los ciudadanos colaborasen. Y todos los que han sido identificados y arrestados se enfrentan a juicios. El asaltante más célebre, este ya es una celebridad mundial, Jake Angeli, este que iba a pecho descubierto, tatuado, disfrazado de chamán, con unas pieles sobre la cabeza y cuernos de bisonte, en este tipo he ido a consultar a ver qué ha sido de él. Se encuentra en una prisión de Virginia, esperando juicio. Le tenían en un correccional de Washington, pero al parecer le han tenido que cambiar, porque el hombre, que es muy sensible, se quejó de que no le daban comida orgánica. Y él, al parecer, argulló que era un chamán y que los chamanes necesitan alimentarse solo con alimentos orgánicos. Así que, nada, luego han decidido trasladarle a una prisión en Alexandria, en Virginia, porque allí al parecer sí que le pueden dar, no sé, unos tomates y unas cosas orgánicas. Bien, pues sobre este hombre, sobre Jake Angeli, pesan dos cargos federales, el de obstrucción de un procedimiento del Congreso y el de amenazas a funcionarios del Congreso. Pero además no le pueden acusar, porque no agredió a nadie. Le va a caer una buena, eso sin duda, pero de nada más. Se limitó, esencialmente, bueno, pues, a hacer el ridículo, regalando de paso una de las fotografías del año. Bien, pues, caso de Jake Angeli, que es el más famoso de todos y el más significado, ya lo conocemos. Otros están corriendo la misma suerte que él. La cuestión, hoy, que han pasado ya tres semanas desde que Joe Biden inaugurase su mandato, es si tiene sentido un juicio político contra alguien que ya no está en el poder. Creo que ese es el kit de la cuestión. Los demócratas aseguran que esto disuadirá a futuros presidentes de hacer algo similar. Es que encontrarse con algo como esto es realmente complicado. En doscientos y pico años de historia no se había presentado una cosa, pero es probable que en los próximos doscientos y pico o nunca jamás se vuelva a presentar algo igual. Hacer al que se den unas circunstancias tan peculiares es once in a lifetime, una vez en la vida, bueno, en la vida de muchas generaciones. Pero, claro, para saber eso, saber que esto es caro y que no se debe hacer, no hace falta que un presidente sea destituido a toro pasado y que esto puede salir carísimo en términos políticos, no hace falta el impeachment. Basta con leer la prensa y pulsar la opinión pública y conocerse bien la legislación. Además, lo más seguro es que, como los republicanos están empatados con los demócratas, Trump quede al final absuelto. ¿Por qué? Pues porque no va a haber mayoría de dos tercios, que es lo que se necesita. Es decir, que no va a servir para nada. Ni siquiera van a conseguir frenarle el camino a las elecciones de 2024. Y esto al final se termine volviendo como un buberán contra quienes han puesto en marcha el impeachment. Peor aún, la reivindicará ante buena parte de la opinión pública. El juicio permitirá a Trump defenderse y alargar la agonía de sus dos últimos meses de mandato para regocijo de sus más fervientes seguidores. Pero no, no nos engañemos. Esto de emplear el impeachment como elección ejemplarizante no deja de ser un cebo, un cebo político. Los demócratas quieren que si Trump sale condenado no vuelva a volver a ocupar ningún cargo federal. Es poco probable, pero bueno. Es decir, que no se vuelva a presentar a las elecciones del año 24. Esto, para qué negarlo, es tentador para algunos senadores republicanos que siguen temiendo a Trump o directamente que le culpan de haber perdido la presidencia y el control de la Cámara de Representantes y parcialmente el Senado, donde se ha producido este empate. Pero lo más probable es que no sea condenado, porque los demócratas no tienen los números de su lado. Para destituir al presidente, en este caso no habría destitución, pero sin habilitación, es necesario que tener 66 senadores. Si tienen solo 50, seguros. Pueden quizá peinar 5, 6, 7, pero es que necesitan 16. 16 senadores, así sería una cosecha imposible, pero improbable. Muchos en el Partido Republicano ven esto, más que un juicio contra Donald Trump, un juicio contra ellos. Y además, en cualquier caso, deben de ser los votantes. Primero los republicanos en las primarias y luego todos los estadounidenses a nivel nacional, quienes decidan si lo quieren nuevamente en el cargo. Las derrotas electorales de Trump, creo que sería una reprimenda mucho más convincente que cualquier inhabilitación que venga del Congreso. Si se presenta a unas primarias y las pierde. La mayor parte de los republicanos del Senado parecen dispuestos a votar a favor de la absolución, basándose en que acusar al expresidente es inconstitucional. Hay buenos argumentos en ambos lados de la cuestión, pero es poco probable que los tribunales se pronuncien al respecto. El punto fundamental, yo creo, insisto, es que no tendrá el efecto disuasorio o censurador que los demócratas afirman querer tener con esto. Entonces, ¿por qué celebrar este juicio? Pues la respuesta es claramente política. El odio a Donald Trump es el principio más unificador del Partido Demócrata, por no decir el único. Los demócratas han prosperado políticamente desde que Trump fue elegido en 2016 y les gustaría mantenerlo como un contrapeso el mayor tiempo posible. En definitiva, que contra Trump vivían muy bien y quieren seguir haciéndolo. Saben que algo como esto, sostenido durante días, les proporciona titulares de prensa, muchas horas de televisión, atención en las redes sociales y ya como guinda del pastel, divida a los republicanos, que tendrán que ponerse de perfil si quieren salir vivos de esto o exponerse entonces al escarnio público. Es para ellos una trampa saducea perfecta. Hagan lo que hagan, estará mal. Y tendrán que responder por ello. Si los senadores republicanos votan a favor de la condena, se enfrentarán al enfado de Trump y al enfado de muchos de sus votantes, que consideran que esto no daba para tanto. O directamente apoyaron el asalto. Si votan a favor de la absolución, los demócratas les señalarán como trampistas sin arrepentir y como defensores de quienes asaltaron al Capitolio. No lo sé, es posible que el juicio arroje alguna prueba nueva. Y hasta la fecha desconocida, que empuje a parte de la bancada republicana en el Senado hacia la condena. Pero no deberíamos contar con ello. Los acontecimientos del 6 de enero no obedecieron a una conspiración planeada entre bambalinas para tomar por la fuerza el Capitolio y someter al Congreso a instaurar una dictadura en Estados Unidos. Estuvo todo a la vista. Hay miles de fotografías y horas de grabaciones de vídeo. Fue más un, no sé cómo llamarlo, un resoplido, fruto de la frustración acumulada durante dos meses, que algo planificado con un objetivo claro. De hecho, el trámite por la Cámara de Representantes del impeachment, quiero decir, ha sido rapidísimo. Ni siquiera solicitaron audiencias. El único testigo al que por ahora hasta la fecha han llamado es Donald Trump. Como vemos, una treta política bastante obvia. Los abogados de Trump, por descontado, han rechazado la invitación. Poco ganarían con su comparecencia, salvo una suerte de ejecución televisada. Entre tanto, pues quedan por delante dos semanas de espectáculo en el Senado, que copará la agenda informativa, un auténtico calvario para los republicanos y poco más. Bueno, poco más. Eso y no otra cosa, era lo que buscaba Nancy Pelosi cuando puso esto en marcha hace ya un mes. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Elena, de Venezuela, que pregunta por la euforia pospandémica. Fernando, quería preguntarte a ver si conoces este fenómeno del cual he estado leyendo varias veces en varios artículos que me he conseguido por ahí, acerca del fenómeno de euforia pospandémica, que al parecer, pues en la historia de la humanidad, cuando hemos superado otras pestes y pandemias similares, pues se supone que estos periodos han luego venido acompañados de periodos de euforia, en los que la gente, pues abrumados por esa sensación de haber superado una crisis muy muy dura que les restringió todas las libertades en la vida, pues entonces que adoptan comportamientos completamente en el otro extremo, de picos en el consumismo y además de incluso cosas ilícitas, drogas, alcohol, sexo y cualquier comportamiento como prohibitivo, un poco por esa celebración de libertad y de haber superado pues una etapa muy dura. Entonces te quería preguntar primero si conoces un poco sobre esto, si has leído al respecto para que nos comentes y luego también valorar si ves que en efecto así como la pandemia pues causó una depresión y una erosión enorme pues en la economía, que nos cuentes si este pico eufórico puede también quizás hacer lo contrario, reactivar todo tipo de industrias. Yo por ejemplo trabajo en la industria de las bebidas alcohólicas, en particular las cervezas y de hecho esto es algo de lo que ya estamos hablando en la compañía, un poco prepararnos para ese posible momento de euforia y consumo pico de bebidas alcohólicas, pero que creo que guarda relación muy estrecha con el tema de esta euforia pospandémica. Pero quería preguntarte si crees que tendría sentido pensar que este pico de consumo también se puede generalizar o llevar pues a otras industrias y que sea como un arranque o una pisada del acelerador muy muy fuerte en el sentido positivo que creemos, de reconstrucción de la economía que está pues tan mermada hasta ahora. Entonces espero tus comentarios. Agradecida por la contracrónica que me mantiene muy informada al día a día. Saludos. Pues mira Elena, euforia no sé si habrá porque no soy adivino, pero vamos, sí es previsible un rebote en todos los ámbitos, especialmente en el económico, y de ahí se derivarán efectos muy beneficiosos en el ánimo general de la gente. En el aspecto económico hay muchas inversiones paralizadas, que se pondrán en marcha tan pronto como vean que las aguas vuelven a su cauce después de la crecida del río. A ver quién invertiría ahora. Tú lo harías si tuvieses en el bolsillo 100 millones de euros, sabiendo además que te los vas a gastar y que el retorno inmediato va a ser nulo. En ciertos negocios, como el tuyo, este de las bebidas, que está íntimamente emparentado con el de la hostelería, el rebote será significativo. ¿Por qué? Pues porque todos estamos deseando salir, quitarnos la mascarilla y divertirnos. Otro sector que tendrá un rebote bestial será el del turismo, las aerolíneas, los cruceros. Yo mismo estoy deseando volver a viajar con tranquilidad, poder tomar el tren e irme por ahí con la bicicleta a hacer fotografías. Si no lo hago ahora es porque no puedo o hay mil problemas para hacerlo, empezando por la falta de trenes, los hoteles cerrados y las ciudades muertes. Bien, pues todo eso contribuirá evidentemente a reanimar la economía, porque muchas decisiones de consumo se están aplazando. No, solo falta que los gobiernos favorezcan ese rebrote, y ese rebote, perdón, más que rebrote, hemos dicho en el último año, muchas más veces rebrote que rebote, y no lo dificulten mediante impuestos y nuevas regulaciones. Bien, vamos ahora con Juan, que es español pero vive en Inglaterra, y que pregunta por los problemas legales de Rafael Correa. Quería comentarte que resulta que con todas estas cosas que están pasando ahora en Ecuador, con el tema de las elecciones, yo tengo aquí un compañero de trabajo ecuatoriano, José, que aprovecho para darle un saludo si escucha esto, resulta que él es un ferviente defensor de correas, y entonces yo he oído que de alguna manera este hombre tiene problemas legales, con corrupción y con cosas un poco turbias y sucias. Pero bueno, él dice que no, él dice que todo eso es mentira, que todo eso está amañado y que fue un muy buen presidente, aunque ahora está en el exilio. Entonces, no sé yo exactamente hasta qué punto tiene él razón o no, y simplemente quería decirte si podría hablar un poco de este hombre, del Correa. No creo que dé para mucho, pero por lo menos una pequeña puntualización de cómo es, de su carrera o qué es lo que ha hecho, bueno o malo, en este caso. Simplemente para poder yo debatir luego con mi compañero y tener algún argumento. Nada, Fernando, muchas gracias por escuchar y un abrazo. Correa es muy famoso, Juan. Poca presentación necesita este hombre. No es como Andrés Arauz, el nuevo, a quien conocen en Ecuador y no demasiado. A ver, Rafael Correa era un profesor de Economía de la Universidad de San Francisco, de Quito, que es una institución privada bastante prestigiosa en Ecuador. Era un tipo brillante, según parece, con experiencia en el extranjero y muy joven. Había estudiado en Bélgica, había estudiado en Estados Unidos. También tenía unos 40 años cuando empezó su carrera política, por ahí. Sería en torno al año 2004-2005, más o menos. La empezó como ministro de Economía, nombrado por el presidente Alfredo Palacio, que había llegado al poder de rebote un año antes tras la destitución de Lucio Gutiérrez por parte del Congreso. Como ministro, estuvo solo unos meses de ministro. Pues allí se fogueó en política y al año siguiente decidió dar el paso y presentarse a las elecciones presidenciales. Esto fue en el año 2006, las ganó sin demasiados problemas. Se hizo con el poder y fue aproximándose desde el principio al eje bolivariano, que en aquel entonces estaba en su máximo apogeo. Cambió la constitución, hizo crecer el tamaño del Estado todo lo que pudo y la verdad es que la cosa parecía marcharle bien porque volvió a ganar en 2009 y en 2013. En 2017 ya no se podía volver a presentar, porque la constitución que él mismo había hecho se lo impedía. Intentó cambiarla, pero hacía la carrera, para permitir la reelección indefinida, pero no llegó a tiempo por lo que colocó a alguien de confianza, a alguien que él creía que era muy leal. Es Lenín Moreno, vamos, que ha sido presidente en los últimos cuatro años. Había sido antes vicepresidente suyo entre 2007 y 2013. Un tipo no que no parecía muy amenazante, ya mayor, en silla de ruedas, no lo consideraba como una amenaza ni como una competencia seria. Su idea era que Moreno le calentase el asiento hasta 2021, pero vamos, la cosa le salió rana. Moreno se volvió contra él y empezó a desmontar el correísmo, poco a poco, y además se enfrentó personalmente con él. Entre tanto, la justicia ecuatoriana empezó a investigar un caso de corrupción denominado Casos Sobornos, que ha dado mucho que hablar y mucho que escribir en Ecuador en los últimos años, en el que se destapó una red de altos cargos del gobierno Correa, empezando por su vicepresidente Glass, un tipo muy famoso en Ecuador para mal, que cobraban comisiones a empresarios a cambio de contratos. El propio Correa estaba involucrado en él, así que una jueza ecuatoriana le puso en busca y captura, que es como se encuentra ahora mismo, la razón por la que está en el exilio. Vamos, vive en Bélgica y no en otro sitio, porque como decía el otro día, su mujer es de nacionalidad belga. Bien, esta es resumidísima la historia de Rafael Correa. Te deseo suerte con las discusiones con tu compañero ecuatoriano. Pero vamos, dile de mi parte que no confíe tanto en los políticos, que son todos de la piel del diablo y siempre traicionan. Bien, vamos ahora con Manuel, que se pregunta dónde está Rufino. Y la verdad es que, bueno, pues hace mucho tiempo que no escucho nada de Rufino y estoy un poco preocupado. Quizás esto sea una pregunta mierda, lo podríamos catalogar así. Pero sí, sí, estoy preocupado. Estoy preocupado porque, bueno, pues ya has comentado en alguna ocasión que Rufino vive siempre en primavera, está siempre con las hormonas disparadas y, claro, pues yo sé que ahora mismo Rufino, en concreto, dentro de que todos lo estamos pasando mal y dándole un toque de humor un poco a esto, pues el amor también está pasando por un momento bajo, ¿no? Pues y lleva así desde... no se ha recuperado como la bolsa, ¿no? Que se ha podido recuperar en buena parte. No, 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 el amor no. El amor está así desde... ya te digo, desde marzo, desde que cerraron, pues los lugares donde quizás gente como Rufino intenta buscar el amor o, si no buscar el amor, quizás pasar un buen rato, ¿no? Y, en fin, pues entiendo que Rufino, pues debe estar pasándolo mal también, ¿no? En ese sentido, obviando otros factores como el sanitario y demás. Pero, bueno, pues el amor también es una parte importante y entiendo que Rufino, a lo mejor, ahora tiene una carencia de eso y no sé, no sé, Fernando. La verdad es que no... quería que me... a mí, a todos los contraescuchas, si nos podías actualizar un poco la situación de Rufino, por supuesto, respetando su privacidad y lo que se pueda contar, porque, bueno, pues creo que es un colaborador del programa, quizás no de manera activa, pero sí pasiva, ¿no? Detrás de las cámaras. Pero, claro, pues con todo esto de la pandemia, en fin, antes a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor la vecina, a la que dedicaba algunas miradas furtivas, se ha mudado y ya, pues Rufino, ya está, claro, pues eso, el pobre no tiene ya dónde atenerse. Entonces, en fin, o yo qué sé, quizá contrajo el COVID, Dios quiera que no, y en el hospital, alguna enfermera, no sé, encontró el amor y decidió ya, pues dejarla contra, ¿no? Bueno, que esperemos que no, pero bueno, no sé, era un poco por ver si nos podías actualizar un poco la situación de Rufino, ¿no? Esa persona que entiendo que está siendo afectada por todo esto, quizá en mayor parte que, bueno, que muchas personas, porque, bueno, desde su situación de soltería, pues esto, te puedes imaginar, ¿no? Entiendo que es una tragedia total para Rufino. En fin, Fernando, nada, enhorabuena por el programa y que sigas así de imparcial. Pues no, Manuel, el COVID no lo ha contraído, al menos por ahora. De cualquier modo, de todo lo que Rufino puede pillar por ahí en sus correrías nocturnas, creo que el COVID es lo más leve. Le tengo muy hundido, ¿eh? Hundidísimo, porque no puede salir de noche y el Tinder, claro, pues lo tiene de adorno. A veces se queda mirándolo, pasando el dedito por encima de las conquistas que nunca serán. Claro, para alguien dedicado casi en exclusiva a los lances de Venus en campos de pluma, pues esto de la pandemia le está crujiendo vivo. Imagínate a alguien como él, que el único deporte que practica pues es el de la monta de señora. Bueno, eso y algo de esquí en la va cerrada de vez en cuando, pero siempre en compañía, preferiblemente femenina. Pues a alguien así que le cierren los bares y le tengan metido en casa, pues es lo peor que le puede pasar. A ver si esto acaba pronto y me lo sacáis por ahí de noche. Entre tanto, a ver si vuelvo a hacer alguna contravía. Lo que pasa es que me he quedado al final tantos formatos que no me da tiempo a hacer todos. Y a contravía, este que hago así medio satírico, es un tipo de programa de formato propiamente dicho que es muy laborioso. No os podéis imaginar cuánto, porque requiere un guión muy bien preparado. Muy bien, pues, y luego da un montón de trabajo de edición. Muy bien, pues, queridos amigos, vamos a ir terminando. Ya vamos con Pizarro, que nos habla de la ley trans. Registrar fehacientemente el sexo de cada individuo, su genitalidad, es un acto documental de enormes repercusiones legales. La inmensa mayoría de ellas, útiles, prácticas y razonables. Para susanarlas, con relativamente pocas repercusiones que no sean útiles, prácticas y razonables, no tiene sentido entrar en falsedades documentales que solo pueden traer más problemas que soluciones. Para mí, lo llamativo de todo esto es la idea de que la M o la F están relacionadas con autopercepciones y identidades o sentimientos intangibles. Y que mentir respecto a la realidad objetivable puede ayudar más de lo que pueden enrevesar las cosas. De momento, la ley trans es un conato de estupidez. Ya veremos su recorrido. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos admirados ContraEscuchas, termino la Contra de hoy, la de esta semana, porque mañana también hay Contra, pero no Crónica, sino Historia. Así que os veo o os escucho allí mañana. Si os pasáis, al que escucharéis es a mí. Así que, hasta mañana, amigos. ¡Adiós!